El ministro del Interior fundamentó la medida establecida en el proyecto de ley que prevé prohibir las libertades anticipadas o condicionales para quienes incurren en la reiteración de los delitos. También se incorporan penas alternativas y seguimientos especiales para los delincuentes sin antecedentes penales. ¿Qué pueden ser? Libertad intensamente vigilada con el uso de tubilleras electrónicas de ubicación para tenerlo ubicado donde no está en todo momento y además que un oficial del caso, en el caso de la especialmente vigilada, siga lo que está haciendo, la pregunta periódica, está trabajando, está estudiando, está viviendo. En esto nos metamos. El ministro Eduardo Bonomi también informó del aumento de penas para el delito de avigeato que pasará de un mínimo de 12 meses de penitenciaría a dos años de prisión. Ahora el delito se ha transformado en parte del crimen organizado, se roba mucho más, se lo introduce en las cadenas industriales o comerciales y lo hace en forma organizada y es grande la cantidad de ganado robado de una sola vez. Entonces cuando se está en presencia de ese tipo de robo de ganado, considerado como crimen organizado, se establece una nueva pena que es de dos años de penitenciaría que es inescarcelable hasta ocho años.